Mi vida yo diera tan solo por ver Tu cara morena y una noche seis Allá en la montaña, solitos los dos Donde nadie vea que te miro yo Oliendo a tomillo y a flor del romero Traspuesto de aroma, la luna en el lleno La casa muy blanca como una paloma Sus ojos lucientes con fuego de amor Y allá en el silencio de la serranía Conto a mi alegría, canto esta canción Que de noche fuera un mes, vida ahora yo quisiera Que de noche fuera un mes Pa' cuando el arba viniera Estar firme en tu querida Aunque después me muriera Olé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!